Capricornio, observar y callar es la clave el día de hoy. Vas a estar en un lugar donde dicen algunas verdades, algunas cosas y tú te vas a enterar y es en serio, sin quererlo. Es algo así como que llega simplemente la información, es mejor que disimules y que calles. Ya después la recomendación es que observes quién es quién, porque muchas caretas se pueden estar cayendo y tú vas a tomar eso para poder avanzar. Es como ya yo sé dónde está parado cada persona, qué es lo que estoy pensando. No veo que le hagas daño a nadie, pero sí será una oportunidad para utilizar esa información, ir directo al grano, buscar cómo avanzar y que los demás se queden en un conflicto que yo no veo que se solucione porque esto es como una pelea y un forcejeo a través del ego. Trata de vestirte Capricornio de un color naranja. El naranja te lleva a la fluidez, el naranja te ayuda a abrir caminos. Puedes utilizar lluvia de oro, que es un cristal, un tipo de piedra que sirve para tener también un toque de suerte. Vestirte de color naranja o hacer baños con cítricos, si eres del signo de Capricornio. Eso te va a atraer incluso un poco de inteligencia.